¿Qué es un fenómeno nuevo? Bueno, antes no existía el internet, todavía hay que ir a la Biblioteca Nacional a buscar archivos, se recurría a la enciclopedia hace harto tiempo atrás, pero en el último tiempo lo que ha ocurrido es que hay mucha actividad a través de las redes sociales y no pocas figuras políticas han configurado su identidad en momentos muy particulares a través de cómo se han expresado por las redes sociales. Que es una manera fácil de hacerlo, porque no hay contrapregunta, no hay que responder interrogantes, sino simplemente vaciar o vomitar literalmente lo que se piensa. Digo literalmente en el sentido de no reflexionar mucho lo que se está diciendo. Y esto le está pasando a la cuenta a más de una figura del actual gobierno. Ahora uno podría hacer una especie de rastreo y probablemente encontrar no solamente en el ámbito de la política, sino de otras profesiones o de otro oficio. También muchas declaraciones, tweets, que probablemente hoy día merecerían más de algún reproche. Ahora, estamos hablando de política, estamos hablando del gobierno, estamos hablando de autoridades de gobierno que se han visto complicadas y que han tenido incluso salida de decirse. Exacto. El punto es que al final, lo conversábamos también hace un rato atrás fuera de micrófono, este es un gobierno que efectivamente podríamos decir que es el primer gobierno en el cual la mayoría de sus representantes, sus ministros, sus autoridades son sub-40 y usan mucho las redes sociales. Es el primer gobierno occidental, millennial, absolutamente. Y por eso ha sido visto con tanto interés por parte de otros países, digamos por la prensa internacional o algunos intelectuales de otros países. Es efectivamente un promedio bajo que se han formado las redes sociales y no solo eso, sino que buena parte de su activismo político lo han hecho a través de redes sociales. Claro, son personas que han sido electas, por ejemplo, que han participado de campañas de dirigencia estudiantil y que, acá se les podría decir lo que decíamos antes, tu pasado te condena. Efectivamente acá se están saliendo a la luz diversos tweets. Voy a leer el tweet del ministro de Economía, Nicolás Grau, que fue el que salió a la luz. El 5 de febrero de 2021. Pacos asesinos, el pueblo tiene todo el derecho a odiarles. Ese es uno de los tweets de Nicolás Grau, hay varios otros. Otro que fue del 3 de octubre de 2020. Pacos criminales y asesinos. Espero que todos ustedes y sus jefes políticos paguen alguna vez por todo el daño causado. Y no solamente han sido tweets del ministro Nicolás Grau, sino también salieron a la luz tweets de la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro. Bastan 10 civiles insultando a los pacos para que empiecen a responder con lacrimógenas. Increíble la proporcionalidad de la institución profesional a la que le damos el monopolio de la fuerza. También, Julieta Brodsky. Otros tweets donde efectivamente... Ministra de Cultura. Ministra de Cultura con algunos insultos hacia la institución. ¿Cuál es el punto culmina acá? Que todos son contra carabineros. En el contexto del estallido social, posterior a ellos, pero efectivamente un punto de controversia para este gobierno es la institución de carabineros. Hablaban de refundarla. Fueron muy críticos con ella el mismo presidente Gabriel Borit. Una deslegitimación a la institución por lo que sucedió en el estallido social porque hubo violaciones a los derechos humanos que están certificadas por distintos organismos internacionales. Pero efectivamente eso puso en la palestra un debate importante sobre el rol de carabineros. Y con la muerte del sargento que se dio en los últimos días también, salen a la luz estos tweets y uno acaba de preguntarse un cambio de opinión en este caso de Nicolás Grau, que dice la forma y lo que allí está dicho es algo que ya no comparto en la actualidad. ¿Qué lo hizo cambiar? El acceder al poder. Yo tengo varias cosas que decido. Yo tengo la impresión y aquí no hay que meterlo todo en un mismo saco, pero en términos generales, que esta es una generación que ha accedido al poder sin llegar a la adultez. Mira lo que estoy diciendo. Y cuando digo llegar a la adultez lo digo en términos de hacerse responsables de los cargos que ocupan. Yo el otro día califiqué de ciútico y no me retracto cuando la ministra Camila Vallejo dijo que ellos habitaban los cargos en relación a la polémica por el embajador de nuestro país en España. Porque yo decía que los cargos no se habitan, los cargos se ejercen. ¿Por qué? Porque acceder a un cargo es una gran responsabilidad. Es un honor además. Es un honor conferido por la ciudadanía a través del voto. Es un gesto de responsabilidad de la ciudadanía respecto a determinadas personas para que ejerzan ese cargo. Y esa responsabilidad que la ciudadanía entrega es para que se haga la pega. Ejercer un cargo significa, sí, muchas dádivas, prestigio, poder, plata, ingresos, muchos ingresos, altos ingresos en esos cargos. Y la contrapartida es simplemente, cumplir, ejercer los deberes del cargo, porque los deberes, claro, los cargos te otorgan una serie de derechos, lo hemos mencionado, pero también te obligan a ciertos deberes. Esa es la contrapartida. Y por lo tanto, muchas veces cuando se llegan a determinados cargos, las jornadas laborales se extienden. Se extienden, sí. Bueno, son cuatro años nomás, antes eran seis. Las jornadas laborales se extienden. Y la exigencia de la ciudadanía está siempre presente. Porque esto es el servicio público. Es el servicio público eso. Incluso, aunque esté muy bien remunerado, está bien eso. Entonces, yo insisto, ejercer los cargos. Y yo me pregunto, ¿cuál es la relación que tienen algunos de esta generación respecto a las instituciones? Yo no estoy diciendo que las instituciones haya que sacralizarlas, ni mucho menos. Creo que tienen que estar en permanente revisión y fiscalización. Claro. Para irlas mejorando, porque o van quedando atrás, o empiezan a tener problemas, la corrupción se enquista a veces en las instituciones. Bueno, pero esto no significa que haya que desechar las instituciones o a priori considerar que las instituciones tienen que ser borradas del mapa. Hay que modernizarlas. Y a veces uno tiene la sensación que hay poco apego hacia las instituciones. Y además, el problema actual, digamos, respecto a estos tuits con Carabineros, se da cuando el presidente Gabriel Boric ha cambiado el tono de una manera espectacular respecto a la delincuencia y a Carabineros. O sea, está reiterando permanentemente su respaldo a Carabineros. Igual que el subsecretario del Interior. Está reiterando permanentemente que van a combatir la delincuencia. La frase contra los migrantes el otro día, migrantes irregulares, no sé si contra los migrantes, pero la frase de que las personas que no estuvieran regularizadas tenían que irse. Yo nunca pensé haberse lo escuchado al presidente Gabriel Boric. Cuando el propio Gabriel Boric, esto hay que decirlo también, y parte del elenco gubernamental en su momento fueron al Tribunal Constitucional, que ellos criticaban incluso en algún momento, fueron al Tribunal Constitucional para que se declarase inconstitucional el decreto en virtud del cual se expulsa o van a expulsar a los migrantes irregulares que hayan cometido delito. Entonces, está bien, yo creo que es lícito absolutamente cambiar de posición, pero yo creo que también hay que explicarlo. Y creo que ha faltado esa explicación en qué sentido, no es para revolverle, para echarle, como se dice, sale la herida, digamos. No, es simplemente para que digan, bueno, sean claros respecto a quienes los eligieron, a quienes votaron a favor o en contra de ustedes, y digan por qué cambian de opinión, por qué ahora se dan cuenta de que Carabineros es importante, por qué ahora se dan cuenta que la delincuencia es algo que está efectivamente afectando a la ciudadanía y particularmente a los más vulnerables y si se quieren hacer cargo de ello. Eso. Claro, porque efectivamente ahí yo una crítica también hacía la oposición, porque criticaban en algún momento las posturas de una izquierda quizás que representaba el gobierno, el actual gobierno antes de ser oficialismo. Y efectivamente ahora se muestran algunos cambios de posición y también la misma oposición dice que se dan vuelta a la chaqueta, hacen alusión con los volteretas y yo comprendo que es legítimo cambiar de opinión y es muy respetable el hecho de que haya un cambio de opinión considero que estando en un gobierno da cuenta también de que están trabajando y están haciendo cosas por ende les da cuenta de que tienen que tener un cambio de perspectiva pero el punto es que también se necesita una explicación. Se requiere una explicación. Mira, y esto no es privativo solamente lo que ocurrió con la izquierda si la derecha también tuvo que dar muchas explicaciones en su momento. con la dictadura militar con Pinochet con la violación a los derechos humanos y para muchos las explicaciones que dieron estuvieron al justo digamos o fueron incluso para muchos insuficientes pero eso tuvo que hacerse probablemente y eso era mucho más grave obviamente de lo que está ocurriendo ahora pero pero yo digo que en política lo que importan como en tantas otras cosas son las trayectorias uno no puede pedir que haya una especie como de de línea o sea que nunca se haya modificado respecto a la trayectoria de las personas pero si hay cambios esos cambios tienen que ser explicados claro ¿sabes por qué? porque están dedicados al ámbito están en el ámbito de lo público y cuando están en el ámbito de lo público bueno hay que hacer públicas hay que hacer públicos los argumentos por los cuales se cambia de posición o se enfatiza más una posición que otra para no usar el término de cambio y la ciudadanía yo creo que lo agradece considerando también que esto no es un problema que sea netamente de ahora de estos tuits pasó con el subsecretario de desarrollo regional Nicolás Cataldo ha pasado con otras autoridades del gobierno entonces quizá porque unas personas dicen que borran los tuits podría ser en este caso pero el registro está y quizás ya están las capturas de pantalla de los 1500 tuits que podríamos encontrar de las distintas autoridades de gobierno con dichos polémicos o sobre algunos temas quizás necesario simplemente lo ha dicho el mismo gobierno también en algunos puntos que estando en el gobierno ellos deben gobernar para Chile y dejar quizás un poco de lado lo que son sus opiniones para poder dar cuenta de lo que son las urgencias sociales para poder responder a la ciudadanía el punto es que claramente las personas que votaron por el gobierno de Gabriel Boric quizás específicamente les hace ruido este cambio de discurso y también necesitan la explicación yo creo que ahí con eso se les acabaría muchísimos problemas porque efectivamente después cualquier tweet que saliera ellos ya ya se anticiparon el martes un nuevo aniversario del estallido social vamos a ver digamos que cómo se para la actual administración frente a eso eso va a ser relevante pero pero sí yo creo que tampoco se trata aquí de andar como crucificando a las personas pero sí el exigir explicaciones o el exigir argumentos yo creo que no debieron ofender a nadie eso es lo primero y en ese sentido lo del ministro Grau no deja de ser que haya salido a dar explicaciones pero los otros no han dado explicaciones él por lo menos ha dicho ya yo no comparto yo he cambiado y yo no comparto lo que dije hace bueno, no hace tanto trapo un par de años atrás ya yo antes de hacer una pausa no quiero dejar de referirme a un caso muy muy importante que en la radio seguimos permanentemente y es la desaparición del joven Ricardo Arex en Punta Arenas hace ya 21 años atrás el año 2001 hoy día ha habido una decisión muy muy importante porque se ha procesado a cuatro carabineros y a cuatro sacerdotes por encubrimiento y entre esos sacerdotes está ni menos que el entonces obispo de Magallanes Bernardo Bastres de la congregación salesiana quiero reiterarlo en la congregación salesiana porque la congregación salesiana ha sido muy importante en Magallanes ha contribuido con mucho a Magallanes pero también ha ocultado mucho me hago cargo de lo que digo el obispo Tomás González una figura relevante en la defensa de los derechos humanos cuando empezaron a aparecer las primeras denuncias contra sacerdotes en la región de Magallanes por abusos sexuales contra menores se dedicó a ocultarlos físicamente los mandó al exterior incluso a un par de ellos ¿se acuerdan ustedes? en Magallanes estas historias son muy muy conocidas este niño digo niño porque era un adolescente Arex desapareció se vinculó a su desaparición a un cura Rimsky Rojas que después se fue a Valdivia en Valdivia también fue acusado de abusos contra menores después en Santiago se suicidó no estoy diciendo que esto sea un secreto a voces simplemente estoy diciendo que no deja de ser relevante y un notición que los tribunales chilenos estén inculpando a un obispo por encubrimiento y ese es un encubrimiento no de un abuso sexual porque eso ya sabemos mucho no es el encubrimiento de un secuestro de una persona que está desaparecida hasta el día de hoy un niño esto se ha habido en el día de hoy no sé si la congregación Salesiana ha dicho algo al respecto tendría muchísimo que decir pero sobre todo tendría muchísimo que aportar si tuviese la voluntad de colaborar para que se haga verdad y justicia algo que la iglesia durante tanto tiempo dijo o decía verdad y justicia no es cierto bueno sí también adentro de sus filas de su parroquia de su obispado es necesario que esta congregación como la iglesia católica en general colabore en eso porque ha colaborado poco hay una familia que lleva 21 años esperando que se sepa que ocurrió con Ricardo Arex nada se sabe hasta ahora ahora este es un paso ahora estas personas insistimos esta es una inculpación los tribunales no han resuelto todavía nada pero que un tribunal diga que hay carabineros y sacerdotes presumiblemente encubridores de un secuestro no deja de ser no que no 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 no